¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué no tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura nada más Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la razón Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar ¿Por qué no fui tu amigo nada más? Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar ¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué no fui tu amigo nada más? No No Gracias por ver el video.